fíjate ahí comienza la esquina de la pared de la casa en un puerto donde hay miren la secanza de la parte de la segunda, cheque hasta donde llega el otro punto de la pared, voy caminando toda la pared, fíjate bien, fíjate bien todo lo que estoy caminando para llegar hasta donde termina la parte del perímetro del terreno. un poquito de cuidado para que me quede mal, hasta aquí, hasta esta esquina viene llegando ya, es la munde, se cansa de la pared, se cansa de la pared, se cansa de la pared, no me voy a checar a ver la parte de atrás, por aquí mismo, a ver si, del otro lado voy a cerrar el otro lado, esta en la pared y la segunda, por allí se cansa de la otra otro lado otro de la plaza aquí llegué a una esquina para allá esta es la otra entrada que tiene